Hola, soy Elvira, presentadora virtual de canal Innova Plus. Innova y Noticias CNPq y Cinep están en el aire, trayendo publicaciones disponibles en internet entre el 7 y el 11 de noviembre de 2023. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, aquí en YouTube. Es rápido y gratis. O ya estás suscrito, así que, muchas gracias por tu apoyo. Aprovecha y presiona la campana de notificación para estar al día con las novedades del canal y también dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de 1.000 suscriptores. Vayamos a los posts de hoy. Primer bloque, CNPq. Noticia número 1, CNPq. 8 de noviembre de 2023, la investigadora del CNPq participa en One Planet, Cumbre Polar. Del 8 al 10 de noviembre tendrá lugar en París la One Planet, Polar Summit, donde investigadores del gobierno de Francia debatirán sobre el papel del hielo polar, el hielo de la Tierra, que cubre el 10% del planeta, en el sistema ambiental y sus cambios debido al calentamiento global. El evento será transmitido en línea a través de YouTube y contará con la participación de investigadores del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq, y del Grupo de Investigación de la Universidad de las Islas Féroe, UFRGS. Jefferson Cardies y Moes, miembro del Comité Científico y Vicepresidente de Investigación de la UFRGS, mediará en las discusiones sobre el estado de los casquetes polares de la Antártida y Groenlandia y las respuestas globales al calentamiento global. Noticia número 2, Defesa TV, 10 de noviembre de 2023 Ciencia e Innovación en el Extremo Sur del Planeta. El Programa Antártico Brasileño PROANTAR, iniciado en 1982-83, es una iniciativa estratégica del gobierno brasileño centrada en el conocimiento científico sobre la Antártida y su influencia en el sistema climático global. El programa se centra en las regiones polares, los océanos, la atmósfera y la biosfera, asegurando una presencia científica continua y efectiva en el continente antártico. El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPQ, ha desempeñado un papel crucial en la financiación y promoción de la investigación científica en la Antártida desde 1991. La logística del programa está a cargo de la Comisión de Recursos Marinos, CIRN, y otros ministerios, incluido el Ministerio de Defensa MD. Brasil mantiene un programa de excelencia científica en la Antártida, que permite a sus miembros participar en reuniones consultivas y en el Comité Científico de Investigaciones Antárticas de SCAR. El CNPQ selecciona y apoya actividades científicas, involucrando a universidades, institutos de investigación y otras entidades públicas y privadas. Marcelo Barros, investigador y vicepresidente del Instituto de Defensa Cibernética, también está involucrado en varios proyectos y organizaciones. Noticia número 3, 3UPS dobles punto defesaenfoco.com.br, 10 de noviembre de 2023, Programa Antártico Brasileño, ProAntar Ciencia e Innovación en el Extremo Sur del Planeta. El Programa Antártico Brasileño, ProAntar, es una iniciativa estratégica iniciada en 1982-83 por el gobierno brasileño para producir conocimiento científico sobre la Antártida y su influencia en el sistema climático global. El programa se centra en las regiones polares, los océanos, la atmósfera y la biosfera, asegurando la presencia continua y efectiva de la comunidad científica en el continente antártico. El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPQ, ha desempeñado un papel crucial en el financiamiento de la investigación científica en la Antártida desde 1991. La logística del programa es administrada por la Comisión de Recursos Marinos, CIRM, y otros ministerios, entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones INTIC, el Ministerio de Medio Ambiente MMA, y el Ministerio de Relaciones Exteriores MRE. Brasil también es miembro del Tratado Antártico Internacional, lo que le permite participar en reuniones consultivas que deciden el futuro de la Antártida. El programa brasileño de investigación Antártica es reconocido internacionalmente por su diversidad, involucrando proyectos en diversas áreas como biodiversidad, impactos ambientales, geología, monitoreo ambiental, clima, atmósfera y aspectos tecnológicos, culturales y socio. Noticia número 4, Portalaz, 11 de noviembre de 2023, Plan de Salud de Precisión del CIATEN aprobado por el CNPQ y el Ministerio de Salud. Vinicius Pontemachado, profesor e investigador del Centro de Tecnología Avanzada e Inteligencia Artificial CIATEN, fue aprobado por su proyecto en la categoría Salud de Precisión, promovido por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPQ, y el Ministerio de Salud. El proyecto tiene como objetivo crear un modelo predictivo para inferir datos clínicos faltantes y estimar el progreso de las intervenciones en pacientes con cala azar. Machado destaca la importancia de la inteligencia artificial, concretamente del machine learning, para superar las dificultades provocadas por la falta de datos clínicos precisos. Cala azar, o la ischmenaiesis visceral en las Américas, es causada por el protozooleismania infantem, transmitido por flebótomos. El software Calacal marca registrada, desarrollado para estimar la probabilidad de mortalidad de los pacientes con cala azar, servirá de base para el modelo predictivo. Machado expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto, afirmando que el financiamiento permitirá la adquisición de equipos y el apoyo a los investigadores a través de becas, impulsando el desarrollo del proyecto. Segundo bloque, FINEP Noticia número 5, FINEP 7 de noviembre de 2023 Viceministro de Petróleo y Energía de Noruega visita la FINEP y reafirma la importancia de la alianza en la cuarta convocatoria conjunta que se lanzará en 2023. La viceministra noruega de Energía, Astrid Bergmal, y el director de Innovación, Elías Ramos, se reunieron con el equipo de la FINEP y la delegación noruega en visita el 7 de noviembre. Las autoridades noruegas destacaron la importancia de la cooperación entre la FINEP y el Consejo Noruego de Investigación, RCN, y su compromiso de respetar los acuerdos bilaterales anteriores. El embajador noruego destacó la sinergia de objetivos entre la FINEP y RCN, en particular para enfrentar los desafíos de la transición energética y promover el desarrollo sostenible. La FINEP tiene previsto lanzar en 2023 el cuarto foro público entre la FINEP y el Consejo Noruego con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias en innovación en ambos países. La FINEP aplicará subsidios ambientales del FNDCT de R$ 15 millones, mientras que el ayuntamiento invertirá R$ 3 millones en bonos. La delegación noruega participó el 10 de noviembre de 2023 en la Conferencia Investigación e Innovación para la Transición Energética, que tuvo lugar en Río de Janeiro. Noticia número 6, Extra, 9 de noviembre de 2023, FINEP abre 27 vacantes de nivel superior, con salarios de casi R$ 17.000. La FINEP abrió 27 vacantes de nivel superior en su oficina y lanzó una licitación pública para cubrirlas. Las oportunidades están en un nivel superior, con salarios iniciales que alcanzan R$ 16.776,59. Las vacantes se distribuyen en varias áreas del conocimiento, incluyendo análisis estratégico en ciencia, tecnología e innovación, crédito, finanzas y operaciones, legal, gobierno corporativo, tecnología de la información, infraestructura y tecnología de software. La competencia se llevará a cabo en cinco regiones de Brasil, incluyendo Río de Janeiro, Sao Paulo, Florianópolis, Recife, Belém y Brasilia. El presidente de la FINEP, Celso Pansera, cree que la competencia es esencial debido a la pérdida de fuerza de la institución financiera en los últimos años. El concurso aumentará el porcentaje de oportunidades para personas negras y personas con discapacidad, con una reserva del 20%. Noticia número 7, FINEP, 9 de noviembre de 2023, Sanepar Startups, en asociación con la FINEP, selecciona a las 14 startups que participarán en el PICT. Sanepar Startups, un programa en alianza con la FINEP, seleccionó 14 propuestas para la próxima fase de selección de proyectos, que recibirán apoyo técnico y financiero. Los proyectos fueron elegidos entre tres empresas de Santa Catarina, Río Grande do Sul, cinco ciudades de Sao Paulo, dos de Río de Janeiro y una de Minas Gerais. El programa también recibió 71 propuestas de todas las regiones brasileñas, 15 de las cuales fueron seleccionadas para el Pitechai, que seleccionará cinco soluciones que recibirán apoyo financiero, mentoría, apoyo técnico y acceso a infraestructura para soluciones de saneamiento sostenibles. Entre los socios de Sanepar se encuentran el Parque Itaipú, el Servicio de Apoyo a Paraná y el Banco Interamericano de Desarrollo. Noticia número 8, ABC Reporter, 9 de noviembre de 2023, USC se lanza el EPA de Salud de Sao Caetano do Sul y Región. El Acuerdo Productivo Local a planta de la Cadena Productiva de Salud de Sao Caetano do Sul y Región de la Universidad de Sao Caetano do Sul, USGS, fue lanzado este jueves 7 como parte del proyecto del Centro de Innovación para el Desarrollo Regional INOVUSCS aprobado por la FINEP, entidad financiera vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La LPA tiene como objetivo establecer una serie de acciones coordinadas, de diálogo y cooperación entre las empresas de una misma cadena productiva. Entre los objetivos específicos del APL se encuentran la atracción de inversiones en la cadena productiva de la ciudad, la generación de trabajo de calidad y la presentación del Centro USGS como uno de los principales receptores de los retos productivos de la ciudad. El proyecto opera en cuatro verticales, Industria 4.0 y sus necesidades de reconversión, Cadena Productiva de Salud, Gobierno Inteligente y TIC y Comunicación TIC con el objetivo de incentivar el desarrollo tecnológico o incrementar la interacción de la empresa con el Centro USGS, promover acciones y productos para la competitividad regional y local, e impulsar el desarrollo del ecosistema de innovación y la sociedad del conocimiento. Noticia número 9, Defesa Aérea y Naval, 9 de noviembre de 2023, AIAB destaca la acción coordinada entre instituciones de triple hélice. La Asociación de las Industrias Aeroespaciales de Brasil, AIAB, se ha reunido con representantes de la Fuerza Aérea Brasileña para discutir intereses comunes. La reunión tuvo lugar el 1 de enero, en el Cuartel General de la Fuerza Aérea, en Brasilia. La AIAB estuvo representada por el presidente Julio Sidara y el vicepresidente José Serrador Neto. A la reunión también asistieron representantes de diversas autoridades. La AIAB valoró el apoyo del sector a las propuestas presentadas por la Confederación Nacional de Industrias, CNI, a los fondos históricos aeronáuticos y espaciales de la FNDCT. La AIAB también destacó la necesidad de contar con una infraestructura nacional que garantice el futuro desarrollo económico y social del Brasil.